¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a calcular el cuadrado de un trinomio pero con fracciones. Lo primero que tenemos que saber es cuál es la regla que debemos de seguir para este producto notable, ya que el cuadrado de un trinomio pues es un producto notable, y la vamos a escribir por acá. Cuando tenemos un trinomio a más b más c, por ejemplo, y esto está elevado al cuadrado, tenemos que desarrollarlo de la siguiente manera, vamos a elevar al cuadrado cada uno de los términos, al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, y luego tenemos que multiplicar esto por el doble del producto de dos términos, claro hay que hacer las combinaciones posibles acá, me refiero a que vamos a sumar dos veces a, p, los primeros dos términos más dos veces el primer término por el tercer término más dos veces p, c, que es el segundo término por el tercer término. Siguiendo esta regla vamos a resolver este ejercicio, al principio tenemos que elevar al cuadrado cada uno de los términos, y aquí claro hay tres, vamos a colocar un tercio de x y esto debe estar al cuadrado, sumamos por el cuadrado del segundo término que es un medio de y, también elevamos al cuadrado, y por último vamos a sumar el término 2z, pero aquí tengan mucho cuidado, vamos a utilizar los signos negativos de los términos, quiere decir que voy a colocar menos 2z al cuadrado, con esto ya he completado esta parte donde dice al cuadrado, b al cuadrado, c al cuadrado, luego tengo que sumar dos veces, siempre es un 2, la multiplicación del primer término por el segundo término, o sea los primeros dos, y me refiero a este primer término que es un tercio de x, por el segundo término que es un medio de y. Continuamos sumando el doble del producto de el primer término por el tercer término, o sea me refiero a esto con esto, así que voy a colocar un tercio de x por el tercer término que es menos 2z, ya por último vamos a sumar dos veces el producto del segundo término por el tercero, el segundo término es un medio de y, que vamos a colocar aquí, un medio de y por el tercer término que es menos 2z, y de esta forma ya tengo desarrollado pues el cuadrado de un trinomio, guiándome siempre de esta regla. Para obtener la respuesta solo nos queda quitar los paréntesis, llevar a cabo las multiplicaciones, simplificar las fracciones que haya que simplificar y ya tendríamos la respuesta. Veamos acá, tenemos un tercio de x elevado al cuadrado, en este caso la fracción de un tercio se eleva al cuadrado, y para elevar al cuadrado una fracción también vamos a elevar al cuadrado por separado el numerador y el denominador. 1 al cuadrado significa 1 por 1, y esto es 1, 3 al cuadrado es 3 por 3, y esto es 9, x al cuadrado me queda x al cuadrado, vamos con lo siguiente, en este caso sería 1 al cuadrado me da 1, 2 al cuadrado, o sea 2 por 2 me da 4, y y al cuadrado pues me queda y al cuadrado, con esto menos 2 al cuadrado, aquí tienen que tener mucho cuidado, porque menos 2 al cuadrado significa multiplicar dos veces por sí mismo el menos 2, menos 2 por menos 2 se da más 4, o sea el resultado es positivo, menos 2 al cuadrado da positivo, así que ponemos más 4 y z al cuadrado me queda z al cuadrado. Ya terminé con estos, ahora esta multiplicación, vean que aquí hay tres factores y todos se multiplican, lo que puedo hacer es agregar un 1 en el denominador a este 2, y así multiplico fracciones, para multiplicar fracciones se debe de hacer en línea recta, o sea se multiplican los de arriba por los numeradores, y se multiplican los de abajo por los denominadores, entonces multiplico todos los numeradores, 2 por 1, 2 por 1, 2, así que tenemos acá más 2, ahora multiplico los denominadores, 1 por 3, 3, 3 por 2, 6, acá 6, y en cuanto a las variables también las debo de multiplicar, x por y, no se puede hacer nada con ellas porque no son de la misma base, así que solo se copian en la respuesta, x, y, vamos ahora con esta multiplicación de tres términos, más, hacemos lo mismo, colocamos un 1 en el denominador al 2, y así trabajamos fracciones, y tenemos un menos 2, así que también le pongo un 1 en el denominador, y multiplicamos fracciones, aquí he colocado el signo más, pero me he equivocado, porque es importante multiplicar los signos, vean que aquí tenemos un menos 2, y eso va a afectar pues el signo del término, este 2 es positivo, este un tercio también es positivo, así que más por más me da más, pero más por menos me da menos, así que ponemos menos, ahora sí podemos multiplicar las fracciones, recuerden multiplicamos los numeradores, 2 por 1, 2 por 2, partido 1 por 3, 3 por 1, 3 también, tenemos el 3, y x por z, pues me queda x, z, y ya por último multiplicamos estos tres términos, así que ponemos un 1 en el denominador a este 2, también lo hacemos con este 2, y multiplicamos los numeradores, 2 por 1, 2, por 2, 4, 1 por 2, 2, por 1, 2, para los denominadores, y en cuanto a los signos, más por más me da más, por menos me da menos, y por último las variables, y por z, pues me queda yz, y esta es la respuesta, lo único es simplificar las fracciones, porque hay fracciones que se pueden simplificar, vean que aquí un noveno no se puede simplificar, así que queda un noveno de x al cuadrado, un cuarto tampoco se simplifica, así que solamente lo bajamos, luego más 4z al cuadrado, y aquí 2 sextos sí se puede simplificar, puedo sacar mitad a ambos números, y me queda lo siguiente, 1 como denominador 3, así que al final, esta fracción me queda como 1 tercio de x y, en este caso 4 tercios no se puede simplificar, así me queda como 4 tercios de x z, y ya por último, 4 entre 2 me da 2, o sea esta división da exacta, menos 2yz, y así de fácil, tengo resuelto mi ejercicio, este es el resultado, de elevar al cuadrado, este trinomio con fracciones, si este vídeo les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse, y a dejar sus dudas en los comentarios,